¡Hola Maka y Lovers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y si no, que todo mejore muy pronto. En el video de hoy, como leyeron en el título de este video, imité el Instagram de Luisa Redondo, pero antes de que comenten, les voy a decir el por qué lo hice. Ustedes en los videos pasados me estuvieron pidiendo, Vicky por favor, imita fotos en parejas, kawaii, ujan, de doramas y la verdad es que no tengo novio. Vicky por mi amiga. Yo les comentaba eso y ustedes me decían, dile a algún amigo, no sé, algún primo y así. La mayoría de mis amigos tienen novia, obviamente no, iba a ser un poco incómodo y mis otros amigos definitivamente no quisieron porque les daba pena. Pero dije, bueno, voy a buscar la manera de recompensarles. Así que por eso les traje este video porque yo sé que lo van a disfrutar muchísimo. Y la otra pregunta que se van a hacer, ¿por qué imitaste el Instagram de un chico kpopper? La verdad es que la mayoría de las chicas youtubers, kpoppers son kawaii. Son kawaii, kawaii como se diga y yo no. Como se pueden dar cuenta, en mis anteriores videos siempre lo he dicho, hubo un tiempo donde intenté ser kawaii y la verdad es que fracasé. Sí, fracasé porque yo siento que mi forma de ser y sobre todo mi tipo de cara, mis no sé, no sé, no sé. Hay algo que no me gusta y dije, a ver, ya basta, no voy a tratar de ser alguien que no soy. Y ya mejor me quedé con mi propio estilo y por eso es que decidí no imitarlas porque iba a fracasar. Lo segundo, ¿por qué decidí imitar a Luis? Siento que Luis es un chico muy fresco, muy original, sobre todo muy original. Y eso es lo que me llama la atención de los youtubers, que sean originales, que sean ellos mismos. No quiere decir que los demás no sean así, obviamente no quiero entender eso. Simplemente que los otros youtubers como que ese sobresalió más. Porque les voy a decir algo, si tú estás triste o estás aburrido y quieres desestresarte un poco y olvidarte un poco de todo, tienes que ver el canal de Luisa Redondo porque sus videos te van a hacer morir de la risa, literal. Porque a mí ya me ha tocado, me hace reír mucho, entonces dije, este chico me cae bien, sus videos están muy bonitos. Entonces, por eso fue que decidí copiar su Instagram. Fue un poco difícil porque obviamente él es hombre y yo soy mujer y es como que no, no, no. Para la primera foto que se las voy a estar poniendo por aquí, Luisa está con una Nutella como que posando. Y la verdad es que yo decía, no, no voy a subir esta foto, no, no. Van a decir que soy súper fan de la Nutella. Entonces dije, bueno, siento que es una foto súper fácil, súper bonita, así que decidí imitarla. Si puedo, les voy a poner clips, si puedo, porque no pude grabar como que todo el proceso. Pero si encuentro algún clip que haya grabado, se los voy a estar poniendo. Sus comentarios eran como que, what? Decían, un día y el gimnasio, no se preocupen, yo sigo yendo al gimnasio. Este chocolate nada más lo compré para la foto porque estoy cuidándome, la verdad. Y pues de nada serviría al gimnasio si como y como y como y no cuido mi alimentación. Así que nada más fue para la foto. Y sí, también me puse, aquí en México se le conoce como pañuelo a lo que traía en la cabeza. Dije, bueno, se parece un poco. Yo sé que Luis en la foto no trae ese pañuelo, no sé cómo ustedes le digan. No lo trae, pero sí trae esos lentes. Yo la verdad no pude conseguir los lentes. Mi hermana tiene lentes, pero se los lleva. Entonces fue como que no la puedo dejar sin lentes porque no. Y para la primera foto de 5 Luis le doy 3. ¿Por qué? Porque sí probé de ese chocolate, debo confesarlo. Era imposible no probar un poquito y sí probé. Así que por eso le doy 3. Y así es como quedó el resultado. Para la foto número 2 tenía que posar como que en una silla de un escritorio. Me parece así con paz sensual y todo. Es como, oh my God, ¿cómo voy a hacer eso? Pero dejen de lo sensual y acá. ¡Ay! ¡Ay! Pero dejen eso. ¿De dónde voy a sacar esa forma de esa silla? ¿Sí es silla? No sé, lo que sea. Pero yo le voy a decir silla. Dije, no, o sea, ¿qué voy a hacer? Se los juro que como no tenía esa silla, dije, bueno, voy a ir a centros comerciales. A lo mejor ahí están. Y las busqué y las busqué. Y eran totalmente diferentes. Totalmente diferentes que yo ya me había dado por vencida. Pero ese día salí con mi primo y fuimos a ver una película al cine. Y dije, mmm, como que se me ocurrió algo, se me ocurrió algo. Para eso llevaba otra blusa para, se supone que yo me tenía que cambiar en algún baño. Y dije, bueno, ya encontré la silla, sillón, como se diga, para esta foto. Sí, sí, Macri Lovers, denle me gusta, me gusta, porque todos estaban en el cine. Casi estaba por empezar la película, si no me corren, se los juro. Y le dije a mi primo, mmm, vamos a sacar la cámara y aquí me vas a tomar la foto. Y dijo como que, ¿qué? Estás loca, nos van a correr. Y le dije, no, tú tranquilo, si nos corren, pues ya. Pero no. Las personas se nos quedan viendo como de que, ¿esta qué le pasa? Y si no me creen, aquí les dejo un clip de lo que más o menos pasó. Le dieron cine a tomar. I'm done waiting. A tomarles la foto de Luis está haciendo el sillón porque yo no tengo. La verdad es que la película estaba muy, muy aburrida. Lo único divertido fue que me tomaran las fotos y que las personas se nos quedaran viendo como locos. Pero el resultado fue este. Para la foto número 3, aquí sí fallé y mucho porque no me puse la blusa de rayas. Me dejé una blusa negra. Es que la verdad, ese día decidí ir a tomar las fotos. O sea, tomé todo un día para las fotos porque he tenido mucho, mucho trabajo. Entonces, como que no me, no, la verdad es que no me iba a dar tiempo. Y hacía tanto sol. Donde yo vivo hay mucha, mucha playa. Y entonces es como que, oh my god. Lo ver, pues ahorita estoy buscando un lugar donde estoy como con muro y se vea el cielo. Acá lo pueden ver. Pero se me olvidó traerme ropa. Bueno, no se me olvidó. Traigo la blusa para esta foto. Pero aquí es un estacionamiento. Y está el sol muy, muy, muy fuerte. Y me voy a poner horrible. De por sí ya estoy. Y ya no aguanto esto. Hace muchísimo calor. Pero bueno, todo sea por las fotos. También le quise dar mi toque personal. Mi toque femenino. Y por eso fue que me puse esos zapatos. Que me gustan mucho. Mi mamá dice que están raros. Pero que le gustan. Bueno. Y tenía que mirar como que pensando y acá. Y yo he batallado mucho con mi cara porque es muy redonda, literal. Muy, muy redonda. Pero dije, bueno. Todo sea por la foto. Voy a mirar así aunque mi cara salga súper redonda. Y el resultado fue este. Creo que me gustó. Me gustó. Me gustó. Y para la última foto. La verdad es que me gustó demasiado esta foto. Yo sé que no se parece mucho a la de Luis. En el aspecto de que yo la tomé en un estacionamiento. Y ese estacionamiento estaba en la parte de abajo. Hay unos que están en la parte de arriba. Ese estaba en la parte de abajo. En el centro comercial donde yo fui. Y estaba como que pues todo encerrado y así. Pero la verdad es que se le echan muchas ganitas. Hasta que no encontré un coche más o menos igual a la de la foto. En la foto donde está Luis. En mi caso el coche era rojo. En el caso de él creo que se ve naranja. No sé. Pero sí se ve el carrito igual. Más o menos como que muy retro. La verdad en la foto. Me gustó mucho. A pesar de que mi cara sale muy redonda. Me gustó mucho. Pues estoy en un estacionamiento tomando la foto. Porque no encontré una foto. Una foto. Un carro así igual fuera. Entonces me la tomé adentro a ver cómo queda. Y la verdad es que me gustó mucho, mucho esa foto. Y el resultado fue este. Y bueno Maki Lovers. Esto ha sido todo por este video. Déjenme saber en los comentarios cuántos Luis le dan a cada una de las fotos. Cuál fue la que más les gustó. También vayan a seguirme por Instagram. Porque muchas no se dieron cuenta. Porque no me siguen por allá. Estoy como Victoria con dos A. Y en vez de V una U. Así me pueden encontrar. Así que por favor vayan a seguirme. No olvides suscribirte al canal. También tengo otras redes sociales. Recuerda activar la campanita de notificación. Para que YouTube te avise cada vez que esta chica suba un video. Una nueva manual de K-Pop. Y por favor, por favor comenten siempre que vean un video nuevo. Déjenme saber su opinión acá abajo. Porque cuando lleguemos a los 10.000 Maki Lovers voy a estar sorteando algo. Así que por favor, muy importante comentar por acá abajo. Yo soy Victoria y les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor de la vida. Cuídense mucho. Hagan ejercicio. Aliméntense. Siempre díganle a sus papás o a la persona que quieran que los ama. Y que van a estar para ellos siempre. Porque a veces es muy importante que te hagan saber eso. Aparte de demostrarlo, es muy padre que te lo digan. Porque a veces como que sí necesitas saber qué piensa esa persona de ti. No lo hagan cuando sea demasiado tarde. Ese es un consejo que se los doy. Yo soy Victoria y recuerda que imaginar es peligrosamente divertido. Bye, sangre.